Ok Acá estamos bajando esta pica de ladrillos para poder hacer el barrio allá al frente porque se ha llegado horrible en el al entrar así que estamos dando el duro acá ay 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 el duro el duro el duro hasta acá 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 yo no sé cómo me voy a tocar ah estoy muy bien 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 ay 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 esta buena esta ah y acá listo ah ay 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 ya 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 ah ah listo ah 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 ya ah ah